Bienvenidos a Comunidad como unidad una semana más. Bueno, presencialmente estoy aquí solo en el estudio, pero tenemos al otro lado de la línea a nuestro compañero Juan. ¡Ey! ¡Muy buenas! Buenas, se te oye un poco, ¿eh? Feliz viernes a todos y gracias por escucharnos. ¿Se oye bien? Sí, sí, ahora sí. Vale, ¿habla ahora? ¿Habla ahora? Sí, se te oye, se te oye. ¿Hola? ¿Comercando? No, es que estoy medio sordo yo también. Vale, pues nada. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. La primera es que se estrena un gran peliculón que pretendemos que sea un éxito. Y bueno, se puso en contacto la distribuidora conmigo para que hiciéramos un coloquio. Y aún tenemos que confirmar si va a ser martes o jueves y el cine que aún no lo sabemos. Pero se va a proyectar en Kinépolis, en Cines Yelmo y en Cines Lis. De momento estos son los tres cines que hemos conseguido que se proyecte esta película que trata sobre la relación entre la política, los lobbies y la industria cárnica. Que os va a sorprender mogollón porque hay más de lo que parece. ¿Y el título de la película? Como ya he dicho, es Food for Profit. Bueno, yo no lo he escuchado. A lo mejor yo también estoy un poco sordo. Yo tengo muchas ganas de verla, de bajar hoy a verla, la verdad. Va a ser muy interesante. Está muy bien. Hoy vamos a ir a verla en el estreno. También para apoyar a las compañeras que, todo hay que decirlo, han trabajado gratis. Todo lo que, de hecho, creo que hasta han perdido dinero. Y bueno, esto es una forma como de recuperar ese dinero perdido y también ser una resistencia ante futuras penalizaciones al visibilizar la realidad de este lobby. De estos políticos que están corruptos, ya sea izquierda, derecha, todos, todos están corruptos. Y la ganadería tiene mucho que ver. Por lo visto, el 70% del dinero de la PAC que debería ir a la agricultura ecológica, que es lo que nos venden, pues lo han destinado a ganadería intensiva de alto grado. O sea, estamos hablando de explotaciones en las que los animales están en las condiciones terribles, que es algo que ya sabemos. Entonces, os invitamos a todos a ir porque creo que muy poca gente queda que esté en contra de la ganadería industrial cuando están todos hacinados. Yo creo que queda más de lo que aparecen. Solo que no se posicionan. O sea, que no lo comunican, ¿sabes? Sí. No, está claro que hay mucha más gente que, pese a que no lo comunique, está de acuerdo. Porque lo hemos hablado por la calle y la gran mayoría de gente apunta a lo mismo. No estamos en contra de comer carne, es lo que dice la gente, no es que lo diga yo, ¿vale? En contra de comer carne, pero sí que estamos en contra del maltrato animal, de las condiciones pésimas, de que estén encerrados, etc, etc, etc. Vale. Pues entonces, por esto mismo, creo que es para todos los públicos interesados. Si acabo de mostrar la realidad, a mucha gente no le apetece, pero el hecho de que miran hacia otro lado no significa que vaya a desaparecer el problema. No, ya, a ver, el problema está claro que aún no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Pero con este tipo de documentales, más gente va a ser consciente y va a, pues la gente al final va a reaccionar y va a decir, oye, hay que parar esto. Que el movimiento animalista está muy tope, está como muy a tope, pero no somos las suficientes personas, no somos el grueso de la sociedad. Así que esto va como hacia ese público general, hacia todas las personas, no solo los animalistas, y básicamente, básicamente es eso. Bueno, hoy teníamos un tema que hablar. Vamos a hablar sobre la psicología. Oh, yeah. La psicología es un tema, la verdad, que a mí siempre me ha interesado. Psico sí que es alma. Y logia, de logías como estudio. Entonces la psicología es, digamos, el estudio del alma. Hoy en día está muy aceptado, incluso en el médico tenemos a un psicólogo. Y bueno, voy a leeros lo que dice la Wikipedia, que es una fuente no muy fiable, todo hay que decirlo, porque la Wikipedia no solo la puede editar todo el mundo, sino que además tiene una ideología muy concreta, cuando debería ser algo libre. Y bueno, según la psicología del griego clásico, sí que alma, actividad mental y logía, tratado o estudio. Es a la vez una ciencia, disciplina académica y profesión, que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana, y lo hace para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. Bueno, aquí la definición. Me parece muy interesante, como las cosas que no están visibles a simple vista, como las dinámicas de la mente y el funcionamiento de la psicología, como por ejemplo la industria cárnica, sobre la que habla la película que hemos comentado anteriormente. Y como eso está tan menos apreciado, en plan, como no lo veo, pues no le presto atención, o sea, algo así. No sé, ahí veo patrones que se repiten. Hay que prestar más atención a lo invisible. Totalmente, o sea, que no sea algo corpóreo no quiere decir que no exista, como bien dices, ¿no? Y al final es lo que prácticamente limita todo nuestro, o lo que estudia todas nuestras conductas, comportamientos, vivencias, la conciencia, todo lo que tiene que ver con el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Bueno, dentro de la psicología existen como diferentes campos, y los dos más estudiados y más aceptados actualmente son la psicología cognitivo-conductual por un lado y por el otro la psicología humanista. Estos dos tipos de psicología, digamos, son como las que ahora mismo más imperan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues la diferencia entre ellas es que la psicología cognitivo-conductual es la que estudia al individuo en base a la conducta, ya que tiene que corregir su conducta, te intenta transformar los pensamientos negativos en positivos, y bueno, realmente es la que más le conviene al sistema productivista actual y al sistema capitalista. Y por esa razón es la que más, es la que se emplea, digamos, en la medicina, es la que se emplea en los colegios, en todas las instituciones públicas en general, ¿no? Y la psicología humanista, por otro lado, es algo más profundo, está el psicoanálisis, dentro de la psicología humanista es el psicoanálisis, la psicología profunda, la gestalt y un montón de variantes muy interesantes. Gracias. Bueno, ¿y conoces a Carl Gustav Jung? He oído hablar de él antes, pero no sé mucho acerca de esta persona. Vale, pues os vamos a dejar un audio de un documental llamado Carl Jung, La experiencia de los sueños, y es un documental que dura más de dos horas, dos horas y media me parece que dura, pero bueno, os vamos a enseñar solo un par de audios y vamos a empezar con la presentación de quién fue Carl Gustav Jung y de dónde nació este hombre. Había una vez un hombre que nació en un país cubierto de montañas, donde las personas son autosuficientes y viven unidas a la tierra. Durante toda su vida soñaba e investigaba sus propios sueños y los de otras personas. Los pacientes vinieron a verle para tratar de entender la sapituría de los sueños. Era un psiquiatra de éxito que nunca dejó de hablar del alma, la mitología y Dios. Era un científico, un erudito, un viajero y siempre un soñador. Sus sueños han cambiado nuestras ideas. Antes de morir, dijo, mi trabajo será continuado por los que sufren. Su nombre es Carl Gustav Jung. La tarea de Jung fue inmensa. Definir y comprender la personalidad humana consciente e inconsciente. La personalidad total del hombre no se puede describir. Su consciente puede ser descrito, pero su inconsciente no. Porque el inconsciente, debo repetir, siempre es inconsciente. Es realmente inconsciente y no se sabe nada sobre ello. No conocemos nuestra personalidad inconsciente. Tenemos pistas, tenemos ciertas ideas, pero no la conocemos realmente. Nadie puede decir dónde termina el hombre. Esto es lo realmente apasionante. El inconsciente del hombre puede alcanzar a Dios sabe dónde y solo allí podremos hacer descubrimientos. Bueno, a ver, hacia primeras, ¿qué te parece, Juan? Me parece una persona que no se conoce lo suficiente. Si conoce más a Isabel Pantoja que a Carl Gustav Jung. Bueno, en esto tengo que discrepar. Si bien es cierto que no está muy inmerso, a lo mejor, en el mainstream, sí que es muy conocido y es ampliamente estudiado en carreras universitarias, en mogollón de... incluso en la cultura alternativa. Es como muy conocido, Carl Gustav Jung, porque además fue quien introdujo el término que hoy en día se usa en psicología del subconsciente y del inconsciente, como bien ha comentado antes, ¿no? El subconsciente, digamos, interfiere mucho, por ejemplo, esto lo saben los medios de comunicación, ¿no? A través de la simbología. La simbología es una forma como de darle un mensaje al subconsciente, ¿no? Luego también el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es una manifestación del subconsciente. Y sería como la puerta de entrada al inconsciente, que sería todo el restante que no tenemos ni idea y está todo muy por explorar, ¿no? Que, bueno, a través de las experiencias místicas podemos acceder como al principio de lo que sería toda esa infinitud, ¿no? Lo que el bardo Zodol llaman como la primera etapa del bardo. Y, bueno, quería comentar que Carl Gustav Jung no era precisamente un psicólogo normal ni habitual, ¿no? Sino que era muy innovador. Y no solo se enfocaba en la ciencia, que parece que es lo que hoy en día solo legitimamos, sino que él iba mucho más allá. Él también exploraba por medio de la filosofía, por medio del misticismo, por medio de la alquimia, por medio de las corrientes filosóficas orientales, etcétera, etcétera. O sea, él lo abordaba, la psicología, desde múltiples perspectivas y llegó a escribir, me atrevería a decir que más de 100 libros, más de 100 libros sobre psicología. ¡Qué empudera! Totalmente. Y también inventó el término de sincronicidad, pero bueno, esto lo dejaremos para otro programa, que creo que eso puede dar mucho. Vamos a ver un testimonio, vamos a escuchar un testimonio, de cómo trató a una persona de psicosis y logró curar a una persona de psicosis, ¿no? Hoy en día es un método que aún a día de hoy sería bastante polémico. Y quiero que lo escuchéis muy atentamente porque os puede cambiar la forma de pensar. ¿Vamos a escucharlo? La doctora María Luisa von Franz es analista y su trabajo abarca casi tanto como Jun sobre alquimia, cuentos de hadas, símbolos de los sueños, mitología y ciencia. Ahora está gravemente enferma y la doctora recuerda su primer encuentro con Jun y su insistencia en la realidad de la psique. Hablaba de una joven loca que decía que estaba en la luna y hablaba de ello tan fácilmente como si hubiera sido muy real y siendo racional, estaba indignada y contesté no ha estado en la luna y Jun dijo, sí, ha estado allí. Pensé que no podía ser y dije, ¿en aquel satélite de la Tierra que no está habitado? Nunca ha estado allí. Me miró y dijo, ella ha estado en la luna. Pensé que el viejo estaba loco o que yo era estúpida. Pero luego me di cuenta de que lo que quería decir es que lo que pasa psíquicamente es absolutamente real para la persona a quien le ocurre. Así que de repente me di cuenta de la realidad de la psique. La joven tenía 18 años y venía de una familia culta. A la edad de 15 años había sido seducida por un hermano y sufrido abusos de un compañero de colegio. Desde los 16 años se refugió en el aislamiento y me dijo que había vivido en la luna. Como resultado del incesto se sentía humillada ante los ojos del mundo pero elevada en la fantasía. La consecuencia fue un total aislamiento del mundo un estado de psicosis. Existía fuera de este mundo y perdió el contacto con la humanidad. Al contarme su historia había traicionado al demonio y se unió a un terrestre. A partir de ahí pudo volver a la vida real y también casarse. Después consideraba los sufrimientos de los enfermos mentales de distinta manera porque había penetrado en la riqueza e importancia de su experiencia interior. Para la paciente psicótica la visita a la luna era una realidad. Al tomárselo en serio y al formar un lazo humano con la joven Jun la hizo volver al mundo real del que se había escapado. Al final la psicosis remitió. La forma que utilizó Jun de tratar la realidad de la psique fue innovadora y única. ¡Pum! Es fuerte. ¡Bueno, usted sabe cosas, eh! ¿Eh? ¡Este tiene que saber cosas! Total. Como podéis ver, ¿no? Normalmente la sociedad hoy en día cuando hay una persona con psicosis, ¿no? Pues eres una loca, deberías estar encerrada, todo lo que dices no es real, todo esto no es real, no es real, ¿no? Se dice mucho eso. En cambio, Jun tenía una visión de bueno, es que a lo mejor para ti no es real, pero para esta persona sí que es real. Incluso más real que la vida misma. Entonces, él trata a sus pacientes desde esa realidad psíquica, digamos. Y gracias a eso consiguió que esta persona el hecho de compartir, porque al final esa psicosis le vino del trauma, ¿no? De que la habían violado de pequeña. Al hablar desde ahí, desde ese mundo, digamos, ella lo que hizo conscientemente es decir, vale, ahora que he comprendido este mundo interior y esta parte, voy a volver otra vez a confiar en un terrestre y ella, digamos, como que logró que esa psicosis que se manifestó se consiguiera curar y ya no tuviera más, o sea, ya no tuviera más alucinaciones, por así decirlo. Y bueno, es muy interesante, la verdad. La verdad es que pocas personas se atreverían a hacerle caso, ¿no? Sí, sí, has estado en la luna. Efectivamente. Pero en parte tiene mucho sentido. Creo que Carl Jung es una persona muy valiente. Sí, claro. La verdad es que, ya te digo, es uno de los sujetos más estudiados, más influyentes del siglo XX, de hecho. Ha sido una persona muy influyente y bueno, daría, te lo digo, daría para hablar muchísimos programas por todo lo que comenta. Y te tengo que decir una cosa. Para Carl Gustav Jung, el tarot y el itching eran herramientas psicoterapéuticas muy potentes que él empleaba en sus consultas. ¿Anda? Sí. Es muy curioso, pero... Pero... Bueno, siempre han habido psicólogos que han estado con el tema del tarot. De hecho, el origen de la psicología es más místico. Viene del hermetismo. O sea, gracias al hermetismo surgió la psicología mística en los inicios del estudio de la conciencia. Y también la astrología y la alquimia. O sea, el hermetismo, digamos, fue como esta doctrina ocultista que hizo... que dio inicio a todo esto, incluida la psicología que conocemos hoy en día. Entonces, el tarot y los oráculos y todo esto siempre han sido como herramientas como si fueran los libros de texto de hoy en día, por así decirlo. Pero sí que es verdad que esto, antiguamente, los movimientos de la alquimia, el ocultismo y todo, las enseñanzas no se transmitían tanto por palabras o textos literales, sino más por ilustraciones. Ilustraciones y símbolos. No sé si sabías esto. A ver, desde tiempos remotos el arte visual ha servido para comunicar. Incluso en los tiempos en los que la gran población era un alfabeta, el cristianismo y otras muchas religiones utilizan el arte y los elementos visuales para comunicar sus historias y enseñanzas. Totalmente. Además, es eso, las enseñanzas eran mediante, o sea, el inicio de la psicología que es el hermetismo se hacía de transmisión oral, o sea, se transmitía a través de las palabras, las enseñanzas, ¿no? Y por medio también de estos pictogramas, de estas ilustraciones. Por eso, como bien comentas, el arte ha sido esencial también para derribar el sistema. De hecho, hay profesores de universidad, ¿no?, de arte que te dicen que si no es algo que como que te remueve los intestinos o no hace que mueva los intestinos a la masa, por así decirlo, podemos cuestionar si es arte. Vaya. Es muy, es muy, bueno, el arte siempre ha ido muy ligado a la revolución. Bastante, sí, bastante. Sí, sí, Carl Gustav Jung pues también pues para mí como que era casi un artista, un artista de la psique, del estudio de la psique. Sé que es como muy raro, pero sí. y bueno, dentro de la psicología también hay una rama que va más allá de la psicología humanista, que es en la que estoy, digamos, interesado y es la que a mí me gustaría aprender en un futuro y estudiar. Lamentablemente, esto en la escuela oficial no se estudia, te tienes que hacer un máster especializado para llegar a esto, una vez tienes la carrera de psicología estándar, ¿no? Y es la psicología transpersonal. La psicología transpersonal trasciende, digamos, la humanista porque va más allá de la persona. Ya te habla de la psique en unidad con todo el conjunto de la naturaleza y por un lado toda la naturaleza del universo por un lado y por otro todas esas capas de dimensiones también infinitas, o sea, ya es como te explota la cabeza pero es muy guay, la verdad. Yo lo poco que he oído de la psicología transpersonal por personas que lo han estudiado y que me han comunicado o incluso programas porque antes en la tele en los años 90 no sé si has visto tú programas de estos estertulianos de antes. Antes la tele era como más culta que ahora, no sé si te da esa sensación a ti también. Pues sí, parece que lo culto de los grandes medios de masa se van a huyen, huyen de esa masificación, se van a medio más alternativos, pero sí, a lo mejor es como para mantener anestesiada y dócil a la sociedad. A lo mejor al principio de la televisión como era algo tan novedoso y no comprendían su poder pero no tenían esas expectativas de hasta qué punto, pues a lo mejor permitían más libertad. Bueno, por lo que me has comentado he decidido eso. Totalmente. No, aparte de hablar de Jung, de la psicología transpersonal y de todo esto, por ejemplo, se hablaba del anarquismo. En la tele. Claro, hablaba Federica Monsain, un montón de programas sobre el anarquismo, sobre la república, sobre el comunarismo incluso, un montón de... Bueno, yo soy fan de... Ahora, ahora como mucho se habla de anarquismo en cuanto al movimiento ocupa y ocupa al malo, ¿sabes? Al que... Al que no se ocupa. Al que no se ocupa, exacto. Al que no se ocupa, al que solo es un mierda que se mete a la primera casa que ve y ya está. Sí. Y a drogarse. Pero eso no es un ocupa. No. Uno ocupa, bueno, pues va a tender siempre a ir a espacios pues que pertenecen a PAIS o a grandes empresarios, bancos, fondos de inversión, que no los están usando familias prácticamente. Como mucho pueden ir a chales de ricos, de que tienen como nueve o diez viviendas y dices ¿para qué quieres tú tanto? Pero eso es el movimiento ocupa real, ¿no? Que planta cara al sistema y ya estás nacional... Pero claro, obviamente, ¿quién financia la tele? Pues al final los mismos de siempre. Las grandes inmobiliarias, los grandes fondos de inversión, los de las vacunas, los de las ganaderías... Bueno, es la misma vaina de siempre. Exacto. por eso la tele tiene un relato tan homogéneo. Porque a lo mejor puede dar la sensación de que oh, pero es que si ves Telecinco y ves La Sexta hay mucha diversidad y realmente no hay tanta... Si sales a la calle y vas a una asamblea ciudadana, como hacemos Juan y yo muchas veces, dices, hostia, esto sí que es diverso. Bueno, muchas veces tampoco. Se han hecho dos o tres, pero... No, hablo en general. Asambleas ciudadanas, asambleas de vecinos, la acampada UPV, la... Lo del port... Claro, un montón de... Hay un montón. Tenemos que hacer una asamblea popular aquí en la comunidad, en la comarca. Que nunca he visto una. Seguramente antes se hicieron, pero... Tal vez haya perdido la costumbre. Sí, podemos hacer asamblea verde popular o algo así. Estaría genial. Habría que hacerlo en el término más céntrico para que todo el mundo pudiera venir. Pero no tengo muy claro cuál sería. Si Buñol, si Chivas, si... Hombre, yo creo que Buñol. Yo creo que Buñol. Buñol es la... Vamos, es el sitio clave para todo eso, creo yo. es donde la gente va... Si Chivas, habrá que hacerlo aquí. Yo creo que sí. Pues sí, ahí queda pendiente. Sí. Y bueno, eso, os invitamos a... si hacemos alguna asamblea, pues a que colaboréis. Y eso, que nos gustaría, nos encantaría, pues que... que hubieran más personas tomando decisiones pues para hacer acciones como plantar árboles o lo que sea, ¿no? Recaudar fondos para... para plantar... plantas o hacer un comedor social para la gente, para que pueda comer todo el mundo, no sé, cosas así. Bueno, Juan, habías dejado una canción, me parece, ¿no? Sí. Pero, ¿la ponemos ahora o antes ponemos los audios de Ángels? Como quieras, si quieres ponemos los audios de Ángels. Yo no he elegido canción tampoco, yo... Tengo una canción por ahí pendiente también para poner. Bueno, da igual, vamos a poner los audios de Ángels si te parece bien. Claro. A ver, por lo que he oído, la ruta ciclista de Castellón está pasando hoy por Yustena. Yustena, que es el sitio donde fuimos la semana pasada, ¿puede ser? O la anterior. Sí. Y también habla de otra cosa sobre... no recuerdo qué, la verdad. Pero sí, habla también de otro tema que era interesante porque sí que lo he escuchado pero ahora mismo no recuerdo. así que vamos a escuchar los audios de Ángels que tienen preparados para nosotros. Me hace mal el corazón, me hace mal los pulmones, me hace mal los nervios, me hace mal el corazón. Inhala y exhala. La risa. La risa. La risa ens connecta amb l'alegria genuïna. Quan venim al món ens expresem gràcies a la risa i el plor en tota la seva infinita gama de possibilitats. I això està molt bé, així que, per què no? Per què no? Us convideu connectar amb la risa. Ja, 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 ja. Això, això també ho podem fer amb el ser que som. Un beso enormíssim. Salut i alegria i molta consciència. Recordeu-se que sumar sempre és sumar. Moltes gràcies. Estic a la plaça del poble de Lluçena perquè avui passa la volta ciclista de Castelló i ja, des de fa tres i mitja han tancat la plaça perquè ells passen, venen pel carrer de baix i se'n van pel carrer de dalt donant-li la volta a la nostra meravellosa font que afortunadament segueix brollant. Brollant d'aigua com manà, com ixe d'on que tots tenim d'estimar. A la font n'hi ha uns escalons i allí està la gent jove demanant-li a totes les motos que passen que pite, que pite, però els que passen no escolten i un ha salutat amb la mà i ara s'aproxima un altre vehicle. Van fent sorollar la sirena i això sembla que manifeste alegria. La gent, alguna gent m'ha plou, veix. El de l'alcalde està ahí, al costat d'un comissari d'estes, de les motos, que saben que són comissaris perquè duen uns xalecos de color blau i una bandereta groga en la mà i... Ara s'arrima un altre vehicle. Tots aquests vehicles són de la Guàrdia Civil. Imagina que deuen estar per controlar les carreteres perquè preveure qualsevol tipus d'accident i la gent del poble aquí estan desparramats, la majoria a la sombra i alguns valentons ahí al sol. I la gent parla i la gent s'ajuda i la gent se somriu. Això és molt bonic. Va, estan passant ja fer ciclistes! Els quatre fivers han passat, seguís d'un bobo i jo de vehicles que supon que són la propaganda. Que van enmig de la cabeza de pelotón. No sé jo per què serà, però així no és. I aquí uns xics molt templats han parat amb la moto, venen de munt. Són de la premsa i bé, el món segurament és com ha de ser i esperem que amb aquestes pròpies eleccions la veu de les persones del poble, dels que volem cultivar bancals en xicotet, els que volem que la llum siga debades i l'aigua siga debades per a totes les persones particulars, els que sabem que els polítics perfectament podrien sobreviure en un jornal que siga equiparable al de qualsevol persona que treballa i s'ocupa de que tot funcioni bé. I el senyor coordinador que ja s'ha llevat per fi el casc i que és una persona com nosaltres però que se li nota la passió que sent per aquest esport i per estar ahí ajudant aquesta chenxove que pedaleixa i és acaronada, acompanyada per tot aquest sistema de protecció als ciclistes que s'ha creat per a aquest aconteciment. La Guàrdia Civil es a casa? Sí, es a casa, diu, la Guàrdia Civil es a casa. Este pas no se se acabaran? Bueno, una veïna diu, este pas no se se acabaran, clar, això s'allarga molt, n'hi ha molts molts vehicles entre nits. Hola! Són joves. Que bonic! Jo de cotxes que no andarra d'aquest petit de persones, aquest petit grup de persones representen la comunitat i ho sé, n'hi ha jaies, n'hi ha molts, n'hi ha joves, gent jove i tot està ben organitzat, ho pareix que vaig a bé. És bonic viure aquí, en aquesta part del món on aquestes rituals celebren i la gent participa. Així no és. que no hi ha sigur, no hi ha sigur. Cuando quieras presenta la canción Y si quieres Yo me voy presentando El evento Para no llegar tarde al tren El evento que vamos a hacer O martes o jueves De Food for Profit Estaros atentos A Food for Profit En Instagram Y nada Ahí sabréis Pronto, tarde o temprano Cuando será el coloquio Y el cine Que será antes del viernes de la semana que viene Que os contaremos como fue Claro Esta tarde Antes de ir al cine Vas a ir a la feria alternativa Que es este fin de semana Y va a estar todo el fin de semana Hasta el domingo De viernes a domingo va a estar La feria alternativa Vale pues Desde comunidad a comunidad Animamos a todo el mundo que vaya Porque Está claro que lo alternativo Nos va a llevar por buen camino Sí Vale y de hecho vamos a recoger firmas allí también Hemos montado un puesto ya de la ILP Así que si aún no habéis firmado Podéis pasaros por ahí A firmar Vale pues nada Juan ¿Ponemos algún evento más o ponemos la última canción? Dejo el programa en tus manos En mis manos Vale pues a ver Hace un tiempo descubrí una canción De unas chicas cantautoras y músicas ¿Músicos? No lo sé Que se llaman Elia y Elizabeth Y la verdad es que me transmitieron unas buenas vibras espectaculares Y con sus canciones transmiten mucha felicidad Y bueno he elegido una de sus canciones más famosas Para cerrar el programa Que se llama Alegría Elia y Elizabeth Así que con esto Hasta la semana que viene Comunidad Por la tarde Bala negra Bala negra Soledad Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico bollo Pregonando 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 Alegría Alegría con coco y aní Aguacate Aguacate los mamones Alegría 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 con coco y aní Pollo limpio Pollo yuca y de mazorca Por la tarde Bala negra Bala negra Bala negra Bala negra Soledad Bala negra Bala negra و沒有 Val día En la cabeza Bala negra Soledad Y de mazorca Sur el corazón Vale En la cabeza ¡Alegría! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Aguacate! ¡Aguacate lo mamone! ¡Alegría! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Pollo limpio! ¡Pollo yuca y remazorca! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Alegría con cocoyaní! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias por ver el video. Estás escuchando la 107.9. Estás escuchando Radio Puñol. 12 y 33, nos despedimos del magazine de hoy con una nueva reposición de La Cara Oculta, ya que Faustino no puede acompañarnos. Escuchamos la 7 de junio de 2019. Gracias por ver el video.